El doctor Víctor Becker, economista, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censo y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad Belgrano. Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, usted no estaba en línea, yo hice los títulos y recién tuvimos una detallada charla del punto de vista más político con Carlos Fara y del punto de vista económico yo había dicho que, en definitiva, si hay una ventaja para la oposición es que si gana Millet, esta fórmula Millet, esta alianza con Burish, va a poder el 10 de diciembre decir recibimos esta herencia, pesada herencia. No va a ser así si gana masa porque va a decir que mi propia herencia, 130, 140% de inflación, 42% de pobre, por lo menos desde el punto de vista del punto a pie inicial para una y otra gestión existiría esa diferencia. Lo que no va a existir es el problema que sigue siendo, como fue siempre, el endeudamiento. ¿No es cierto? Porque acá se habla mucho de deuda externa, pero tenemos que hablar de deuda pública por esto que venimos charlando tantas veces, Víctor, esa bola que se ha hecho con las LERIC. Bueno, ¿cómo ve de acá a esta segunda vuelta, el 10 de diciembre y, en definitiva, del 10 de diciembre en adelante? Es complicado eso, ¿no? Sí, pero de todas maneras el resultado electoral y los hechos posteriores parecen haber actuado, por lo menos inmediato, como una suerte de bálsamo. O sea, si miramos la cotización del dólar, este ha descendido y, en realidad, esto aparentemente favorecido, tanto por el inesperado triunfo del ministro de Economía en las elecciones como por, luego, el anuncio de la alianza electoral de la oposición. En ambos casos, lo que hubo es una reacción positiva del mercado y, contra la mayoría de los pronósticos, de que íbamos a entrar en un temblado rural, lo que está ocurriendo, por lo menos por ahora, es que estamos transitando un camino bastante más suave de acá a la segunda vuelta. A ver, eso es lo que decía el señor recién con Fara, de alguna forma, lo que le hicieron los mercados es que vieron una convergencia hacia el centro y no hacia los extremos. Hola. Hola, 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 hola. Se cortó, se cortó, bueno, no sé, lo que pasó, a lo mejor estaban, hay algunos, bueno, en definitiva, vamos a ver, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, hay un problema con la comunicación, se cortó la comunicación. Muy bien, vamos ahí, estamos tratando de... No quiero hacer mucho más porque... Ahí está, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien, ahora sí. Tiempo para que se restableciera la comunicación. Ahí, este, Víctor, esta niña, ¿no es cierto? Hola, Víctor. Víctor, ¿es Víctor o tenemos un permiso a nosotros? Hola, Víctor. Bueno, este, a ver, este... Bueno, otra vez, otra vez, opa. Ahora sí, Víctor, esta niña. Ahora sí. Ahora sí, bueno, bueno, Víctor, gracias, gracias, gracias. No, cuando se interrumpió la comunicación, yo decía que de alguna forma hay que interpretar la lectura de los mercados, como yo decía recién con Faria, que de alguna forma lo que se está viendo es que el electorado votó hacia el centro y esto es lo que ha traído algún tipo de tranquilidad. Creo que sí, o sea, creo que acá hay dos cuestiones. Primero, el resultado de la elección en sí mismo, que contra todos los pronósticos, muestra un ministro de Economía bastante fortalecido, que se parece más a Fernando Enrique Cardoso que a Juan Carlos Pugliese. Me referimos, digamos, dos casos de dos ministros de fin de ciclo, donde ya sabemos cómo le fue a cada uno. Fernando Enrique termina luego siendo presidente, y en cambio, lamentablemente, Juan Carlos Pugliese ni siquiera logra completar el periodo de gobierno de Alfonsín. Este primer signo creo que actuó positivamente sobre el mercado, y luego esta alianza de la oposición, donde se ve probablemente a una figura como la de Macri, como un moderador de Milley, bueno, también aparece recibiendo una buena respuesta de parte del mercado, lo cual, digamos, hace que uno, por lo menos de acá hasta la segunda vuelta, pueda pensar en una mayor tranquilidad en los mercados, y que efectivamente las cuestiones se diriman a posteriori. O sea, evidentemente, hasta ahora la apuesta del ministro era tratar de postergar cualquier estallido, patear la pelota para adelante, y por el contrario, la, digamos, la apuesta de Javier Milley era, bueno, que el estallido sea antes del cambio de gobierno. Bueno, ahora aparentemente las cosas obviamente no mejoraron, pero sí creo que cambiaron las expectativas, y evidentemente las expectativas juegan en economía un papel bastante importante. Y si cambiaron las expectativas, ¿por qué no cambia la enez inflacionaria? Ese es un gran interrogante, ¿no? Sí, pero fíjese que este es el otro tema que sería bueno analizar. Me parece que los índices económicos que miran los votantes no son los que miramos a los analistas políticos y los analistas económicos. Me da la impresión que el radar de la población, o por lo menos de un sector importante de la población, está puesto en otras cosas, y efectivamente, digamos, vamos a seguir con una inversión inflacionaria alta. Probablemente los guarismos de octubre, por ahí, sean menores que los de septiembre, pero de todas maneras estamos con una inflación arriba del 100%, de eso no hay duda. Pero también es llamativo que esto no haya tenido el efecto que todos pensaban iba a tener sobre el resultado electoral. A lo que me refiero es que, visto el resultado electoral, digamos, desde el punto de vista del Ministro de Economía, no parece que sea un tema preocupante en términos de votos. Correcto. ¿Qué es lo primero? Porque, evidentemente, ambos van a tener que hacer algún tipo de reanunciación con el Fondo Monetario, porque además es el prestamista de última instancia, no podemos acceder al mercado mundial de endeudamiento. Y la pregunta es, ¿esto también, de alguna forma, debería tener algún correlato desde el punto de vista de las relaciones exteriores? ¿A dónde nos acercamos? En un momento, no solamente en que hay problemas geopolíticos, hasta bélicos, en el mundo, sino que estamos en medio de una pulseada China-Estados Unidos. Para acceder al fondo, hay que tener los votos necesarios para cualquier negociación o renegociación. Sí, bueno, obviamente que acá vamos a tener dos senderos probablemente diferentes. O sea, en el caso de ganar masa, seguramente vamos a tener un sendero mucho más gradual, de ajuste mucho más gradualista. Será un poco más de lo mismo, pero obviamente la realidad va a imponer por lo menos algunas medidas de estabilización. En el caso de Triunfar Milley, bueno, él ha planteado, digamos, un cambio, un tratamiento de shock. Ha planteado medidas muy drásticas, como romper relaciones con los dos principales mercados en los cuales se colocan las exportaciones de Argentina, donde no queda claro, digamos, a quién le vamos a vender la soja ni a quién le vamos a vender los autos. Bueno, eso requerirá un reajuste importante de la economía. En el caso específico del fondo, en el caso de masa, seguramente irá una renegociación. En el caso de Milley, está claro que él va a plantear metas mucho más duras que las que pretende el fondo. Así que ahí no creo que haya problemas en cuanto a llegar al acuerdo. Bueno, por lo menos el contacto con ustedes fue como una suerte de Barça. Víctor, le agradezco mucho. O sea, digamos, como se dice en los mercados internacionales, está para stand and see, pararse y mirar. Sí, digamos, el enfermo sigue en terapia intensiva, pero por lo menos aparentemente no hay un desenlace drástico a corto plazo y además le voy a dar una primicia. cualquiera que sea el ganador de la universidad de Belgrano. Ajá, mire usted. Claro, muy bien, de verdad eso. Sí, me llamó la atención que sus colegas no hayan registrado este dato. Bueno, bueno, Víctor, le agradezco mucho este dato también y también que nos haya acompañado. Ha sido muy, muy amable como acostumbre con nosotros. No, al contrario, gracias por llamar. Por favor, ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular de la este del centro de estudios de la nueva economía de la Universidad de Belgrano que mirá vos, tanto Massa como Milagui han sido egresados de la UE. Yo antes de ir a la pregunta,